¡Hola a todos y bienvenidos! Un día más aquí al canal de Arka y Kofia Comics de Twitch en directo. ¡Manu! ¿Cómo estás, tío? ¡Bien, Manelino! ¡Muy buenas, Ebe! Pues deseando lanzar esta exclusiva que nos han traído los amigos de NoSoloRoll y hablar un poquito de Dune, que para mí siempre es un motivo de celebración. Volvemos a Arrakis, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos a volver a Arrakis aquí. De momento así. Vamos a volver a Arrakis así. ¿Qué tal? Bueno, pues esta exclusiva. Los que seguís el canal, muy buenas, Paloma, bienvenida. Los que seguís el canal, pues ya sabéis que llevamos mucho, mucho, mucho tiempo dando la murga con Dune, más de un año promocionando esta película. Un montón de programas, hemos hecho análisis, hemos hecho debates. Ya sabéis que fuimos a la Premier aquí en Madrid y tal. Y bueno, todavía tenemos pendiente el debate para cuando se estrene en Latinoamérica y nuestros amigos de Latinoamérica, que nos sigue mucha gente de allí. La verdad, Ebe, es que cuando la gente decía, en su mayoría, Dune no va a funcionar, es muy de nicho, tal, no sé qué, y nosotros hicimos una apuesta fuerte por Dune, ¿eh? Desde el principio, vamos. Desde que vimos el primer tráiler, hace ya un año, en ese momento creo que los dos dijimos, vamos a hacer una apuesta por Dune. Y hasta el momento no nos hemos equivocado, ya lleva casi 120 millones recaudados solo en Europa, ¿eh? Cuidado. Y el presupuesto de 160, ¿qué costó la peli? Si no se estrenó en Estados Unidos, ni en China, que son mercados potentes, o sea que la verdad que tiene recorrido todavía Dune, y yo creo que todavía tiene mucho más de qué hablar, ¿no? O sea, el 22 creo que es cuando se estrena en Latinoamérica. Correcto, ya en el resto del mundo, en todo lo que queda, vamos. Así que, pues eso, haremos un debatito también ya para esas fechas, para que así lo pueda ver todo el mundo tranquilamente, que además yo me he quedado con ganas de hablar de muchas cosas. He vuelto a ver nuestro debate de Dune y es como, uff, teníamos que haber comentado esto, entonces como todavía hay cosas en el tintero, se puede sacar bastante bachicha, así que perfecto. Bueno, pues el caso es que contactamos con no solo Roll, ¿no? Ya sabéis, de esta compañía que se dedica a juegos de Roll, ¿vale? Una empresa nacional, y bueno, pues se dedica a distribución, ¿no? A creación de este juego de Roll en castellano. Y bueno, no sé si tú nos puedes contar algo más de esta compañía, porque tú, yo sé que tú eres más fan del Roll que yo. Yo, bueno, he hecho mis incursiones, pero tampoco es que sea una cosa loca. Cuéntanos. Bueno, pues el juego de Roll, voy a explicarlo así muy rápido, los juegos de Roll son esos que se juegan con lápiz, papel y echándole mucha imaginación, ¿no? Un juego de Roll narrativo que en lo que los jugadores lo que hacen es interpretar los personajes exactamente como el dadito que tiene ahí Ebe, ¿no? Y haciendo, pues eso, como de toda vida dragones y mazmorras, pero con muchas temáticas, ¿no? No solo Roll, es una empresa que es nacional, además no es una gran empresa de estas, una gran editorial, sino que hablando con ellos, pues nos dijeron que son un grupo de chavales y demás de diversos puntos del país, que, bueno, pues apostaron en su día por esto del Roll y, bueno, poquito a poco han ido sacando tanto Vampiro, que es una franquicia bastante conocida. Las IPs más potentes. Claro, la IP más potente que tienen. Y luego un montón de IPs propias que tienen como, bueno, pues como Aquelarre, como El Resurgir del Dragón y demás, que poco a poco les han dado, les han dado una notoriedad como para hacer una apuesta tan fuerte como ha sido conseguir la IP de Dune. Porque Dune lo hace Modifius en Estados Unidos, pero aquí en España ellos son los que tienen los derechos, pues de traslación, localización, distribución, etc. Ellos son los que se están encargando de todo aquí en España y además tener en cuenta que es un dineral que se han tenido que gastar en... Licencias, solamente en licencias, madre mía. Claro, en derechos, ¿no? Y además siempre con el control, como nos explicaban, con el control siempre de Legendary Pictures y de Warner Bros. porque esta apuesta de Dune de no solo rol es que es totalmente oficial con las películas. El diseño de arte y todo lo que vais a ver es el de las películas. Es importante eso, ¿no? O sea, no es... Está basada en Dune, pero está más centrada en la última película que hemos visto de Denis Villeneuve que en las novelas o que la película de Lynch y tal no se centra en las películas nuevas. Exactamente, que en anteriores adaptaciones o una adaptación libre, ¿no? Bueno, pues el juego de rol va a salir en España el mes de diciembre, este diciembre. De hecho, lo tenemos en nuestra página web, en nuestra tienda online, que la tenéis ahí, arcanconfiancomics.com y podéis hacer vuestra reserva. Y nada, seguramente no. Entre todos los que hagáis la reserva del juego de rol, vamos a hacer un sorteito. Por ejemplo, algún Funko de los que salga de Dune o de alguna McFarlane o algo así. Haremos un sorteito entre todos los que lo reservéis. Lo tenéis disponible ya en la web para reservarlo. Y bueno, ¿por qué hacíamos este vídeo? Porque aparte de este contacto que ha hecho Valdrada con la gente de nuestro rol, pues nos ha traído una exclusiva. Una exclusiva, hemos conseguido una exclusiva, por así decirlo. Nuestro rol la ha confiado un poco en nosotros para darla a conocer. Y antes incluso de que ellos lo hagan por sus canales oficiales. Y nosotros hemos cumplido, ¿eh? Para mí no hay que decirlo. Porque no hemos dicho nada a nadie hasta hoy que nos han dado permiso. Bueno, pues venga, cuéntanos tú, que nos lo vas a explicar mejor lo que es esta exclusiva, esta noticia que queríamos daros en este vídeo de hoy. Vale, pues no sé si sabéis, pero una vez al año hay un día que se llama el día del rol gratis, ¿no? Donde las compañías, pues regalan algún producto de rol, pues a los usuarios, a los consumidores. Entonces, este año se celebra el 16 de octubre, que es este sábado que viene. Y bueno, pues la compañía no solo rol, a cambio de que les compres en su página, pues te quieren hacer un regalo. Y el regalo de este año es muy curioso, porque lo han sacado así a última hora, no lo tenían muy claro. Y daos cuenta que el juego de rol, como ha dicho Ebe, que ya podéis mandar en prepedido a nosotros en Arkham Coffee and Comic, que os lo recomiendo muchísimo, pues este año no sale hasta diciembre. Entonces, hay un largo trecho, ¿no? Estamos con el hype todavía de Dune, subida hasta el infinito y queremos cosas de Dune ya. Entonces, los chicos de No Solo Rol han dicho, bueno, la gente quiere saber de cómo va este juego de rol, la gente quiere cositas de Dune, pues entonces, este día 16, les vamos a regalar esto, señores. Y esto es una guía de inicio rápido sobre Dune, que nos ha tenido a bien ceder No Solo Rol, ¿vale? Es una guía de inicio rápido para que veamos cómo va el juego, junto con una pequeña aventura, que además nosotros os vamos a jugar, no hoy, claro, la vamos a jugar para que vosotros la veáis, con nuestro experto en rol, que es Iñaki, del canal del Cubo del Narco. Él llevará la partida a través de un sistema que se llama Rol 20, y ahí estaremos jugando Ebe, Wiwi, algunos de los habituales que nos siguen, y veréis cómo desarrollamos e interpretamos los personajes que ahora os vamos a mostrar. Correcto. Vamos, resumiendo, por el día del rol gratis, que es el 16 de octubre, si haces una compra en la página de No Solo Rol, te van a regalar esta guía de aventura rápida, nuestra guía de inicio rápida de este juego de rol que sale el diciembre. Es como un aperitivillo, para que veas cómo va, cómo se juega, la mecánica del juego, para que veas alguna ficha de personaje, tal vez eso, un aperitivillo, para que veas cómo va a ser este juego de Dune al completo, que sale en diciembre. Nosotros nos han mandado esta copia. Estoy enamoradísimo de todo lo que ofrece, de verdad. Nos han mandado esta copia, y bueno, pues tenemos la suerte de poder enseñároslo, os lo vamos a enseñar ya. En serio, se lo vamos a enseñar, vais a flipar. Estoy enamoradísimo de este juego, una excusa perfecta para juntaros con los amigos y vivir el universo de Dune, de verdad. Bueno, pues lo tengo por aquí preparado, aquí está, ¿vale? Este juego, bueno, Dune, señales de gusano, guía rápida de inicio. Perdón, se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve guay, sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues el diseño de arte, como decíamos, es el de la peli. Es Jim Thor, muy buena, es que tramáis, pues eso, pues os tenemos esta exclusivita de no solo rol, para celebrar el día del rol gratis, van a regalar esta guía de inicio rápido de Dune con cada compra que salga en su página web, que es como un aperitivito del juego que sale en diciembre, que ya lo tenéis en nuestra página, en nuestra tienda, para reservar, ¿vale? Bueno, cuéntanos a grandes rasgos si puedes, si no te nos mueres, porque madre mía, ¿qué te pasa? Bueno, estoy con el constipado, lo siento, esto del verano, esto de no tener una... Antes teníamos cuatro estaciones, está primavera, verano, otoño e invierno. Como ahora pasamos directamente del verano al invierno y viceversa, pues claro, los cuerpos se ponen como se ponen, ¿no? La verdad no perdona, ya voy a dar. Llevo desde el viernes arrastrando aquí un constipado chungo. La verdad no perdona. Bueno, venga, cuéntanos. Así, un poco a grandes rasgos, explícanos cómo va este juego de rol. Me ha gustado muchísimo. Mientras yo puedo ir enseñando por aquí, vamos a enseñar lo que podemos enseñar, lógicamente, porque hay cosas que no debemos o no podemos enseñar, ¿no? O sea, la parte del máster y todo eso, obviamente. La pantalla máster la pasamos así rápido. Claro, pero tenemos por aquí la portada, una intro, ¿no? Bueno, cuéntanos tú, ¿qué has visto? Gracias, extintos. Bueno, pues la verdad es que me ha parecido un juego muy rápido, muy dinámico y sobre todo muy centrado en las labores de interpretación, ¿no? Tenemos el máster, que es en el que nos va a describir todo lo que ocurre, además siempre con apoyos visuales, ¿no? Para que lo veamos. Es como casi si intentamos poco a poco meter dentro del mundo del rol, pues cosas de los juegos de mesa, ¿no? El apoyo visual, el tener un personajito y demás, pues siempre ayuda un poquito más a ponerte en escena. Lo que digo, el sistema que tiene es bastante intuitivo, es más de interpretar que otras cosas, y nosotros lo que tenemos es una ficha con nuestras distintas habilidades, con unas numeraciones, que es más o menos lo que nuestro personaje puede ir haciendo. Además, pues nos han puesto personajes predefinidos, ¿vale? Tenemos personajes predefinidos que ya vienen con su historia, sus talentos, motivaciones y habilidades, ¿no? El sistema son con dados de 20 caras, ¿vale? De 20 se llama. Y a través de tirar, pues, podemos determinar si acertamos, si fracasamos o si acertamos con lo que vayamos a decidir. Daos cuenta que en un juego de rol nosotros tenemos totalmente el control. Lo que es el máster nos expone una situación y nosotros tenemos que decidir, pues más o menos con las cosas que tenemos, cómo poder salvar esa situación o cómo sacar un provecho de ella. Y tenemos aquí unos cuantos personajes bastante interesantes, ¿no? Nos estábamos mostrando Ebe. Mola mucho el diseño de arte. Y los vamos describiendo poco a poco. Sí, venga, empezamos con la Mentat que está. Venga, empezamos con la Mentat que me ha gustado mucho. Sara Fell, Mentat, ¿no? Y la vemos ahí, pues, si recordáis, los Mentat, pues, son computadoras humanas, ¿no? Y aquí tenemos a Sara Fell, que trabaja para los Atreides, y que, bueno, según describe, pues, acaba de salir de la escuela de Mentat. Está impaciente por ponerse al servicio de una casa noble y puede que a veces sea un poco ingenua, pero su desapego también la ayuda a ver cada situación libre de convenciones sociales e ideas preconcebidas. Es una novatilla, pero no tiene vicios, por así decirlo. Exactamente. Sirve junto a Tufir Hawat, que es el que le hemos visto y conocemos en las películas y en los libros, ¿no? O sea, más o menos sería como un aprendiz de Tufir Hawat, ¿no? Vale. Y además nos dice que a Sara Fell, pues, Tufir le intimida bastante, ¿no? Pero que está feliz de que la hayan asignado a un lugar donde puede demostrar su valía lejos de su sombra, ¿no? Y tenemos aquí, además, vamos a ver al personaje de cuerpo entero. Aquí tenemos sus motivaciones, especialidades, su lema, sus talentos, ¿no? Conocimientos enciclopédicos, disciplina mentad. O sea, viene todo muy bien desarrollado para poder ponerte en el papel de este personaje, ¿no? Vemos ahí sus talentos, motivaciones, habilidades y todo marcado por unos números que son con los que luego vamos a poder jugar, ¿no? Y como veis, la estética, este juego, esta guía rápida sale este sábado 16, ¿vale? La guía rápida sale el sábado 16, que va a ser un obsequio, un regalito que van a hacer la gente de nuestro horror. El juego completo sale en diciembre. En diciembre, que ya podéis reservar aquí en Arkham Coffee and Comics, ¿vale? Y os aconsejo muchísimo. Si queréis, vemos el aspecto de Sarafel, porque vais a ver que es totalmente... Sí, respeta mucho lo que ha hecho Villeneuve. Es canon a curé de Villeneuve, ¿no? Ese traje tan sobrio, el uniforme de gala. Incluso la movida esta del labio que lleva el Tufil Jaguat también, ¿no? Exactamente. Solo viendo el símbolo a Trades, es el símbolo a Trades de las películas, ¿no? Efectivamente es eso, es lo que me gusta la peli. Mola, mola eso. Mola un montón. Y son personajes que ya están predefinidos, con lo cual, el entrar a jugar es una cosa muy rápida, ¿no? Sí, que no tienes que hacer la ficha de tu personaje. Que bueno, que hacer la ficha de tu personaje está guay, porque también mola, ¿no? Pero bueno, tener personajes predefinidos, pues también es otra manera de entrar más a saco, ¿no? Exactamente. Porque yo recuerdo las partidas de horror que he jugado, ya digo, tampoco soy un experto, pero he jugado pocas. Pero el primer día es que todo el mundo hace su ficha y no juegas, porque es que te tiras ahí haciendo la ficha, madre mía. Pero un montón, pero un montón. Hasta que tal, que no sé qué. Nada, esto va a ser más dinámico. Vamos a ver otro personaje, Ebe, si te parece. Como es el de Talia Carrel. Además, dentro de la aventura que vamos a jugar, la aventura va a ser una investigación dentro de Arraken, antes de que ocurra lo que ocurre en las películas, ¿vale? Entonces, vamos a jugar. Hemos tenido al personaje de la mentad y ahora tenemos a Talia Carrel, que se nos describe como una criminal. Y bueno, tiene un perfil muy Gurni Halleck, si os acordáis. Porque ella, la casa Trades, la rescató de pasar una vida en las calles. Le dieron un hogar y un propósito en el que emplear sus contactos y habilidades a cambios de jurar lealtad a la casa. Aunque ha aprendido a trabajar junto a colegas de mejores condiciones, sus instintos no han cambiado y cuando se siente amenazada, recurre rápidamente a la violencia. O sea, es una persona que se ha criado en los bajos fondos y demás, ha tenido una mala vida y la casa Trades la rescató, ¿no? Fácil de calentar. Exactamente, de esa mala vida, pero que tiene unas, pues eso, tiene unos talentos, como vemos ahí, hoja lenta, golpe de mano, firme, pues muy puestos a lo que es el combate, ¿no? Tiene unas habilidades para la violencia muy buenas. Mira, os voy a poner por aquí, por el chat, el link a nuestra página del producto, si le queréis hecho un vistazo, que lo tenéis ahí para hacer la reserva. Exactamente. Ahí está, ¿vale? Seguimos. Seguimos con otro personaje. Bueno, está muy guapo, ¿eh? El traje también. Sí, el traje picapé y le han puesto la capita ahí, pues para que te da la impresión de que esté ahí en Arraken, ¿no? Sí, 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 correcto. Vale, tenemos a Hasan Diago, sirviente. Hasan Diago, que es un, nos pone como sirviente, ¿no? Aquí pone que el que se entrenó y trabajó duro para convertirse en un sirviente, ¿no? Trabajar para una casa noble es un honor para el que siempre ha esperado estar a la altura. La gente suele ignorarle debido a su posición social, lo que le otorga la oportunidad de observar y escuchar muchas cosas potencialmente útiles para los atraídos. Entonces, aquí tenemos un espía. También le permite comprender a los miembros de las clases altas mejor, incluso que la mayoría de los nacidos nobles. Este es un Bocas, este es un Bocas. Tenemos aquí el este de espía, que además dentro de sus talentos se nos describe como una persona cautelosa, alguien que sabe aconsejar y que sabe usar palabras sutiles en todo momento, ¿no? Este es un Bocas, vamos. Sí, sí, sí. Un personaje cuanto menos interesante, ¿no? Mola. Que usa su posición social para el subterfugio y el espionaje. Mola. Muy bien. Más. Tenemos por aquí a Ana Margrave. Uy, este me ha encantado. Aquí tenemos una novicia benegésedil. Ya recordamos que las Benegésedil son esa orden que está destinada a la creación del Quisart Haderach, ¿no? Y de donde pertenecía... Qué ganas de ver la serie, ¿eh? De las Benegésedil. Qué ganas. La verdad es que sí. Una ganas de ver la serie. Y aquí tenemos a Ana Margrave, que me gusta mucho el nombre que le han puesto. Además, es una novicia benegésedil. Ha pasado la mayor parte de su vida entrenando entre las hermanas de la Benegésedil. Aunque aún no domina sus habilidades más avanzadas. Tiene un control sobre el cuerpo y una capacidad de observación increíble, ¿no? Mientras continúa su entrenamiento, se ha puesto al servicio de la casa treides como uno de sus agentes. Una simple sirvienta de ley de Jessica en apariencia. Manda informes a la sororidad regularmente, pero nadie que conozca sus orígenes espera que haga lo contrario. O sea, esta también ejerce, pues, de un modo como de espía. Como de enlace... Y es un enlace entre la Benegésedil y los atreides, pero a la vez juega como agente doble. No es muy tampoco muy de fiar, porque aunque esté con los atreides, su principal lealtad es con la Benegésedil. Me mola mucho eso, que ya lo vimos con Jessica en la película, ¿no? Que esa dualidad que tiene, que tiene dos lealtades y hay que ver cuál le pesa más, ¿no? Exactamente. Y los talentos me gustan mucho, porque, mira, los talentos tenemos el análisis pasivo, que es capaz de, cuando entra en una escena, poder analizar todo lo que ocurre y obtener información que una persona menos adiestrada, pues, quizás no se fijara en esos detalles. O sea, tiene un rol muy de detective, ¿no? Y además tiene el condicionamiento pranabindu, que le hace moverse a una velocidad extrema a la hora del combate. O sea, tenemos una detective que además es muy buena combatiente, ¿no? Está muy chetada esta, ¿eh? Y tiene hipercepción. Está muy chetada, pero también recuerda que es una novicia. O sea, aunque está chetada, sus habilidades todavía no están todo lo desarrolladas que deberían, ¿no? Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, está guay. El aspecto, entiendo que es más... Las Benegésedil eran como súper oscuras y súper... A lo mejor es novicia, pues, lo han puesto este más blanquito y tal, ¿no? Pero bueno, está guapo el traje, mola un montón también. Muy bien, muy chulo. Vale. Más. Tenemos a Marcus Sin. Eso es. Tenemos a este chico, Marcus Sin, que nos pone aprendiz de maestro de armas, ¿no? Esto parece una especie de Duncan Idaho que vamos a tener aquí en el juego, ¿no? Bueno, según nos indica, pues, Marcus Sin se unió a la Casa de Trades como soldado, con la esperanza de encontrar emociones y aventuras, cosas que no ansían los Jedi, pero bueno, parece que este aprendiz de maestro de armas sí que lo ansía, ¿no? Su habilidad con la espada llamó la atención del propio Duncan Idaho, lo que decíamos, ¿no? Que parece un rol muy parecido al de Duncan. Sí. Le tomó como aprendiz, ojo, aquí tenemos un aprendiz de Duncan. Vale. Y le enseñó más de lo que jamás él creyó posible. Vale. Estoy viendo que todo... Es la oportunidad de poner a prueba sus habilidades sobre el terreno. Se cumple un poco un patrón, ¿no? Son todo como aprendices de los personajes principales que ves en la película, ¿no? Los personajes principales, sí. La verdad es que sí. Son todo porque tenemos al del Mentat, al del médico, bueno, el médico más o menos, ¿no? Es que podríamos poner como médico al sirviente este. Al sirviente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora la otra que es de Jessica, este que es de Duncan. Algún y Halleck, sí, sí. Más o menos tenemos a todos los principales, sí. La verdad es que sí. Bueno, está guay, está guay. Y el aspecto, pues sí. Y nos quedaría otro también, aparte. Nos queda este, ¿no? Exactamente. Corbin Bralick. Corbin Bralick, que es un contrabandista de especie reformado. No sé si os acordáis que en la película nos dijeron que había contrabandistas que nunca llegamos a ver. Pues aquí tenemos a uno, ¿no? A Corbin Bralick, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Pues es el único miembro del grupo cuya lealtad a la casa Atreides aún no se ha puesto a prueba. Le criaron en Arrakis como parte de una familia de contrabandistas de especie y tenía una buena vida hasta que los Harkonnen los localizaron. Vaya. Todo se fue al infierno rápidamente y tuvo que gastar todos los favores que le debían para salir del planeta y hallar refugio entre los Atreides. Por desgracia, parece que le toca volver a casa. O sea, ojalá que los Harkonnen se hayan olvidado de su existencia. O sea, encima tenemos un tío que era contrabandista que las debió hacer muy gordas cuando estaban los Harkonnen. Muy Han Solo, ¿no? Y va a haber seguido por ellos. Es Han Solo, ¿no? Es contrabandista, claro. Un contrabandista que se ha liado parda a más de gente, su cabeza tiene precio y allá donde vaya está en peligro. Pues mola. Sí, además, fíjate los talentos. Atrevido, palabras sutiles, trabajo en equipo, combate. O sea, es muy Han Solo. Sí, sí, sí. Vale. Y el aspecto mola, está guapo también, ¿eh? El aspecto mola un montón, sí, sí. Está muy chulo. No sé si lleva... Es como un destiltraje, ¿no? Además, lleva una daga y una pistola maula, ¿no? No sé si lleva destiltraje, sí parece, ¿no? Así debajo. Sí, lleva un destiltraje, es verdad. Sí parece, ¿no? Está guapo, está guapo. Mola. Bueno, pues... Pues... No sé si quieres comentar un poco, porque antes lo has dicho, ¿no? Espérate, aquí lo que has puesto en la página, perdona. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos la edición básica estándar, que es la que podéis comprar ahora mismo, ya la podéis encargar en Arkham Coffee and Comics, y luego pues saldrán algunas ediciones coleccionistas, que son bastante más caras, pero bueno, el que sea coleccionista y tal... Es el doble, ¿no? Creo que es, me ha parecido ver antes. Pues estupendo. Pero que en realidad son lo mismo, es el mismo juego, ¿vale? Lo que pasa es que tiene portadas diferentes, ¿vale? La edición más chula, y ya está. Edición más chula, y ya está. Y luego aparte, pues sacarán los dados, sacarán esta pantalla para el máster, pues irán expandiendo mucho lo que es este juego de rol. Así que, pero para empezar con tener el manual básico, os va a valer, y ya os digo, es algo que ya podéis encargarnos aquí en Arkham Coffee and Comics, y todos los que hagáis ya vuestro prepedido, vais a entrar en un sorteo de figuras de Funko de Dune, y si salen también las de McFarlane, pues también meteremos algunas cuantas, ¿vale? Vale. Vale. Hemos hecho un vistazo rápido a esto, hasta donde podemos enseñar, porque tampoco vamos a enseñar lo que no se puede enseñar, ¿no? Pero bueno, tiene aquí una pequeña página de introducción, con las reglas básicas, tienes aquí, pues eso, las especialidades, motivaciones y tal, una explicación de todo, maravilla. Rasgos, dificultades, pruebas de habilidad, es una guía básica, ¿no? Una guía de inicio rápida y básica. Son tres o cuatro páginas que se leen así, pum, 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 y el que sepa ya de rol es como, va, esto está tirado. No, pero estas guías de inicio es también para el que va a entrar en el mundillo del rol, ¿no? Para entrar en el mundillo del rol, están muy bien estas guías básicas para aprender. Sí, la verdad que sí. Bueno, está muy bien, la verdad mola, además está bastante ilustrado, ¿no? Tiene ilustraciones así bastante guapas, mola, mola. Y no sé si hasta dónde va a haber, bueno, conflictos, ¿vale? No sé hasta dónde se puede enseñar, a ver. Ah, vale, creo que... Hasta donde empieza la aventura. Hasta donde empieza la aventura, además, ¿no? Vale. Y también te explica todo, las secuencias de ataque, cómo interactuar, ver las zonas, etcétera, lo que se hace normalmente en los juegos de rol, ¿no? Vale. Pues ya te digo, viene todo explicadito. Y aquí empieza, ¿no? Esto ya... Exactamente, ahí ya donde pone, solo para el máster. Bueno, ahí ya viene la aventura, que es lo único, es lo que ve el máster y es con lo que te va guiando, ¿no? Vale. Pues bueno, pues esta era un poco la noticia exclusiva que os queríamos traer. Que sepáis que si hacéis una compra en la página web de No Solo Roll el sábado 16, os van a regalar esta guía de inicio rápido del juego. ¡Ojo! Que, oye, pues está muy chulo para irte metiendo en el mundillo, ir viendo cómo es la mecánica del juego, ir metiéndote en el juego para calentar motores para cuando en diciembre salga el juego completo ya, estar dentroísimo. Insistimos, el juego ya lo tenéis en nuestra página web, arcanconfiancomics.com, lo podéis reservar. Y nada, no sé si quieres comentar tú algo más de este juego. Sí, en YouTube os dejaremos un enlace en la descripción del vídeo para que podáis ir a acceder directamente. Y además, lo que he dicho antes, y es que Iñaki, nuestro experto en rol, está preparando nuestra partida. Que esperemos que os divertáis mucho porque tanto EVE como WIWI y demás vamos a coger a estos personajes predefinidos. Y Iñaki, ejerciendo de mastereo, nos va a hacer esta aventura y además la vais a poder ver con nosotros aquí en el canal. Hacemos un directo, hacemos un directo aquí jugando. Y abrimos un precedente, ¿no? Oye, pues puede estar guapo, ¿no? Si vemos que a la gente os gusta, si nos lo pasamos guay y tal, podemos, si se puede repetir esto, no solo con Dune, hay juegos de rol de Star Wars que también están muy guapos y tal. O sea, podríamos hacer una sección de partidas de rol aquí en el canal que podría estar muy chula. Entonces, ¿qué decimos en principio? ¿El domingo 17? ¿El domingo 17 podríamos hacer la partida? Bueno, no vamos a cerrar ningún día. De momento no vamos a cerrar ningún día porque tenemos que depender de que todo el mundo pueda. En cuanto lo sepamos, lo anunciamos. Pero vamos, no vamos a tardar mucho. Vale, perfecto. Pues nada, pues... Además que se nos viene la DC Fandom pronto y tenemos un montón de cosas ahí en el candelero tremendas. Sí, de hecho, mañana voy a hacer yo un directo porque hemos recibido un montón de novedades de Hasbro, de McFarlane, de Funko y tal. Entonces dije, joder, es un pedido gordo, es un pedido con muchas novedades y me molaría enseñároslo. Y también creo que puede ser una cosa interesante hacer aquí una vez a la semana cuando tengamos y nos lleguen novedades así de curiosas. Nos ha venido el Darksaber, por ejemplo, de Hasbro, ha venido y, joder, abrimos uno aquí y lo enseñamos, puede estar guay. Entonces... Nos pregunta Sjintor cómo va a funcionar lo de la partidita de Roll Leve. Pues cada uno con sus pantallas. Iñaki va a ir describiéndonos. Vais a ver que aquí en el centro habrá una pantalla con el escenario y nuestros personajes así como con unos indicativos. Vais a ver que es muy chulo, súper dinámico y luego pues cada uno tendremos que interpretar a nuestro personaje. O sea, en el momento que yo diga ni puta idea tienes, no lo diré yo, lo diré a mi personaje que será el que sea, ¿no? A mí solo tú... eso me pega solo al... con el... con el Gurney Halle que esté de Hacendado. Con el primero de Hacendado, ¿no? Yo creo que me tiraré por la tía que es Mentat, más que nada por conocimiento sobre Dune, para justificarlo, ¿no? Por si hay alguien en algún momento que tenga alguna duda. Venga, va. Ya diremos quién. Yo creo que me voy a pedir este, ¿eh? El contrabandista te ha molado, ¿no? Sí. Y a Gui, Gui le ha molado la... o sea, que más o menos ya tenemos los papeles ahí... Vale, perfecto, perfecto. Yo este, sí, este o el otro, o este, el bocazas, el chivato también. El espía, ¿no? El sanguinjuela. El casán. Ya veremos, pero puede estar divertido, puede estar divertido aquí echarnos unas risas echando la partidilla. Y además así, pues oye, la veis y oye, pues eso, si funciona y vemos que os gusta a vosotros también, pues... Hombre, si funciona hacemos sección y también vamos invitando a gente del canal a unirse a las partidas. Ah, sí, claro. No sé que un día hacemos partida aquí con el Gintor. Oh, el Gintor, vente a rolear aquí un día. Maravilla. Claro. Bueno, pues nada, pues eso. Yo mañana seguramente sobre las... a lo mejor sobre esta hora haré un directo enseñando esto a las novedades que las estoy viviendo ahí. Y madre mía, todo lo que hay. Es que vamos a estar aquí un buen rato. Recordad que podéis hacer la reserva del juego que sale en diciembre ya en nuestra página web. Y entre todos los que hagáis la preventa haremos un sorteito, ¿vale? De cositas de Dune. Maravilla. Así que nada, pues nos vamos a... bueno, iba a decir, nos vamos a ir. Vamos a chapar esto de Dune. Esto lo vamos a subir a YouTube. Eh... ¡Suscríbete al canal!